hola ya la fiesta empezó brother si brother recuerda que tu eres mi amigo me dijiste que ibas a venir tu sabes que no va a durar mucho te espero nos vemos allá mi fiesta no es como la tuya lo hacemos de otra manera tu vives bebiendo a las rocas yo vivo en las rocas certeras tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera la mía se enciende con pandero en manos Jesús y una reina valera lo mío no pasa es para siempre empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña cambia lo que atropella por lo que mueve montañas lo mío no pasa es para siempre empezó en enero hasta diciembre suelta la botella y todo lo que te daña cambia lo que atropella por lo que mueve montañas sigue buscando la manera de llenar ese vacío pero consumiendo veneno sigue diciendo que no hay nada de malo del macerro pero que tiene de bueno tú te hagas y te amaneces hasta perderle el control aquí nos fuimos en vigilia aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veía ay Dios tan grande como tú alabando a Jesús la luz que te alumbra para que no ande más en sombra en esta fiesta solo tu nombre se nombra suena el pandero con los metales estos son los paris de los pentecostales lo mío no pasa es para siempre empezó en enero hasta diciembre si suelta la botella y todo lo que te daña suelta la suelta cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Dios mío no pasa es para siempre empezó en enero hasta diciembre si suelta la botella y todo lo que te daña suelta la suelta cambia lo que atropella por lo que mueve montañas cualquier otra fiesta muy fácil se acaba tan pronto se prende la luz en mi fiesta más fuerte más fuerte se alaba la luz de nosotros es Jesús nos juntamos dos dos tres en su nombre hay poder aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol así nosotros amanecemos cantando en una escalera la que yo veía no hay Dios tan grande como tú yo te invito a su casa allí en donde mejor se pasa suelta la vida que te atrasa la cruz abraza en amor pero su mensaje se basa es lo que permanece lo del mundo pasa mi fiesta no es como la tuya lo hacemos de otra manera tu vives bebiendo a las rocas yo vivo en la roca certera tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera la mía se enciende con pandero en mano jesús y una reina balera eso es una reina balera yo no pasa es para siempre Siempre empezó en enero hasta diciembre Y suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atrompella por lo que mueve montañas Si yo no pasa, es para siempre Empezó en enero hasta diciembre Y suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atrompella por lo que mueve montañas Cambia lo que atrompella por lo que mueve montañas Cambia lo que te daña